¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, los veo en el árbol de NE Enlazadamente subo ¿Cómo? En el árbol de NE En el árbol de NE Le están disparando desde mi izquierda Vamos a bordearles, vamos a bordearles por aquí Que no se den cuenta La zona La zona Taro Dios que no me pijo con la x2 No miréis atrás No miréis atrás No tenemos árbol aquí Están por aquí ¿Dónde coño están, tío? Estamos guardados por aquí abajo Ahí en el árbol ¿Qué árbol? En E ¿Es de E? Sí, en E hay detrás del segundo árbol, Resky Perdón, perdón Delante tuya hay un árbol, ¿verdad? Pues el otro Sí Sí, pero cuidado Nosotros cubrimos aquí arriba Ni nadie, ¿eh? Pues ya no Cinco Cinco, tío, nosotras, ¿eh? ¿Dónde coño está ese tío? Vale, lo veo, lo veo Lo veo, está en el cagadero de 30 Hay otro Pues al lado tiene que matar alianos Ehhh, 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 Ehhh En... en tiny Está en mitad del stand ¿Tumbado? A ver, no ha tumbado a mí Voy por la zona, voy por la zona, sale Si tienes tiempo Quieto Quieto, quieto Es que no quiero que levanten a ese pavo, tío Si, si, si Pues yo corriendo solo a Javi, ¿no? No, 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 no No, no, a Javi, déjalo, Javi, déjalo ¿Qué le queda la zona? Eh... 10 segundos Está malo Tiene casco por 3, ehm... 15 y yo Los cagaderos quedan fuera, eh Vale, a ese tío lo están dejando Muerto Buenísimo Vale, cagadero, cagadero Claro Que me gusta ser el paquito ¡Buah! Cuatro con vida, chicos Pues si, si me podéis revivir, hay tiempo de sobra, eh Sin... con calma, no... Ahí delante mío me mató uno, no sé dónde está ¡Bien! ¡Bien, tío! ¡Muy bien! Claro, si le he pegado la del... Yo que no sé cómo es eso, no se moría el gachón ¡Muy buena! ¡Muy buena, muy buena!